Hola, desde el humanismo reflexionemos las distintas maneras de dejar un puesto o los contrastes entre Toluca y Roma. ¿A qué nos referimos? Se juntan dos situaciones extraordinarias, una de carácter local y otra de carácter global. Y como vimos en un mundo glocal, en donde tenemos que tratar de aprender bien de ambas dimensiones, pues veamos los contrastes que se dan entre cómo deja el puesto Benedicto XVI, puesto de pontífice en activo para pasar a ser papa emérito, y la situación por la que está pasando la maestra Elbester Gordillo, que en términos prácticos y mientras esté en proceso legal, pues no va a poder ejercer, prácticamente hablando, su posición dentro del sindicato de trabajadores al servicio de la educación en México. El contraste es muy fuerte. En el caso de Benedicto XVI, es un pontificado que enfrenta una situación de crisis global. Una crisis que, si bien tiene manifestaciones políticas, sociales, mediáticas, él tuvo una aportación enorme, porque supo diagnosticar con agudeza la raíz de esta crisis, la suave dictadura del relativismo, de ese desdibujar la frontera que te permite tener criterio entre lo que está bien y lo que está mal, entre hacer algo bueno y hacer algo malo, y que le da a todos aquellos que tienen mucho poder y que les gusta difuminar esa frontera para tener ventajas ilícitas, ya sea en la política, en la economía, en los medios. Y que esto lo terminan radicalizando en un enfrentamiento con Dios y borrar este puente con lo trascendente que también implica criterio, la máxima bondad o la maldad. Benedicto XVI tiene, por lo tanto, a mi modo de ver, tres fundamentales aportes en su pontificado. Uno, el que mencionábamos, diagnosticar con agudeza la crisis mundial contemporánea y denunciar fuertemente esa dictadura del relativismo. Número dos, un aporte enorme, con un gran bagaje filosófico y de reflexión humana, de un gran, gran humanismo, y al mismo tiempo con un gran apoyo y un gran aporte de lo mejor del cristianismo para dar esperanza en esta situación. Y tres, una actitud enérgica, muy puntual con aspectos de la crisis dentro de la iglesia, para poner un ejemplo, en contra de estas actitudes especialmente dolorosas para un cristiano del abuso con menores de edad, sobre todo si esto es perpetrado por autoridades eclesiales. El contraste que vemos con Elvester Gordillo, que a través de los años y desde que Manuel Camacho Solís, como operador de Carlos Salinas de Gortari, quitan a Jungitud Barrios y meten a Elvester, se forjó un imperio que, pues, deja malos números en términos generales de aporte a la educación de México. Pero también deja unos números terribles con respecto a las cuentas y las finanzas de un sindicato de maestros que ganan entre 2 mil y 10 mil pesos, que hacen exuberantemente rica y llena de excesos a una persona que, en vez de utilizarlos de manera práctica para el beneficio de los agremiados, pues los utilizaba para otras cosas. Pero tal vez lo más doloroso no sea la dimensión económica y de fraude, en ese sentido, hacia los maestros, sino el muy, muy doloroso hecho de retrasar una mejora educativa por décadas y hacer que México tenga un rezago en términos de generaciones por ese liderazgo en varios aspectos negativo. El contraste, creo, no puede ser mayor. Tomemos lecciones entre cómo dejar un puesto en Toluca y en Roma. Para Yo Influyo, Rodrigo Iván Cortés.